Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le pimpie, oh no 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 Le rompiera el corazón y no busca nadie que se lo reponga, solo que alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda, para plagiar al perro que no la valora Quiero aprovechar que esta mamá no es más de moda, empezó a meterla al chimpato y que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el chihuahua, pero ella misma queriendo salir del baño Quiere salir, fumar, bebé, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que ni huepe se sienta peor Quiere salir, fumar, bebé, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que ni huepe se sienta peor Ella no está buscando un novio, una puta novia no, quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le pimpie, oh no 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 Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio padre ni le cuenta, no necesita ningún HP en el padre, que la pare Quiere salir, fumar, bebé, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que ni huepe se sienta peor Quiere salir, fumar, bebé, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que ni huepe se sienta peor Ella no está buscando un novio, ella no está buscando un novio, quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le pimpie, oh no 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 Ella no está buscando un novio, ella no está buscando un novio, quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo, cuenta conmigo mujer Quisiera algún deseo que me lleva al pasado En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo, no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Diciendo que en mi vida fui un manito tarado Porque ahora yo solo pienso en ti Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ay, ay, mami tú me tienes Pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada Pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiras una foto Modelando de espalda Señando la nalga con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Dime que lo que te haces Es que tú, 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 tú Calma, aléjate a hacer lo que quieras te daré No me rindo ante tus pies Y dame un beso aquí en la boca Ven, hagámoslo otra vez Ok Ahora yo solo pienso en ti Solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No me rindo Solamente sentado aquí Pensando en cómo va a hacerte feliz Una chica que si es de novela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer Para decirle que Yo no la puedo olvidar Quiero decirle Que me hace falla No solo un pinde Sino toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil loritos Con un hombre que no sea un tarado Por eso me vine a su lado A pesar de ser un desconfiado Que sé que ella también pasó Con lo mismo que me ha pasado Baby yo sé que no quiere Volverlo a ser lo fundido Siempre nace en mi mente No sé qué me hizo cumplido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que no me olvido Tú olvidas el pasado Estar junto Pienso que te voy a tener aquí de nuevo Hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a dueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Siempre pienso Pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a dueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Oh, piron de drons Son de drons Son de drons Yeah Paolo, londra La londra Y yo tranquila, mami Chiquiles De la chisi Y yo tranquila, mami Y yo tranquila, mami Y yo tranquila, mami Y yo tranquila, mami ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien También Pero el valido sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo hasta sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Eh, ah Ey Pero tranquila Tranquila, tranquila Es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Sí Porque tal vez Tú me traes solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste Desde el fin de Ya no se vuelto a sombre Y tal vez Tú me traes solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste Y es del fin de Ya no se vuelto a sonreír Ya no se vuelto a sonreír Tiene vendas Aniquilé, quedas con todas las prendas No como yo, a ellos nada es la vergüenza No tienen paciencia Tienes sobre experiencia Frente de la audiencia No hay que deleite Que lupeta Perle Demasiada inteligente como Hayden Hace lo que sea No piensan la gente Una chica que la tiro desde siempre La contratan pa' bailar Porque se roba el show No quiere ser modelo Porque eso le aburrió No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona Porque te roba tal corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta Y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta Y juro que me altera Porque tal vez No me traerá solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Si es triste Que delfinde Ya no se vuelva a sonreír Tal vez No me traerá solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Si es triste Que delfinde Ya no se vuelva a sonreír Si no tienes a un milagro Y si me miras que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba No andas con un combo porque opaca a las amigas Asesina Me hace mal mal Hoy si la veo Llamo al 911 Porque si se Que tal vez me duele y no me hace bien Y si me hablas Seguro me mata Hay un traje médico rápido Que ahora me calpito Empiezan a acelerar Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre 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 ¡Gracias!